o santafesino y un olvidado, injustamente, olvidado, profundamente injusta es esta situación para López y bueno, este libro trata de rescatar su figura y su importancia en aquellos años turbulentos y claro, en este caso lo convocamos a nuestro colega, a nuestro amigo, es periodista, es escritor, es historiador Gustavo Batistoni, porque publicó un interesante artículo que tiene que ver con una de las cosas que más se ha difundido en la campaña electoral del actual presidente de la nación acerca de la situación que tenía nuestro país en un momento específico de su historia a comienzos del siglo pasado, siglo XX y Batistoni que ya está en contacto con nosotros, lo repito, un gusto tenerlo ¿Qué tal Gustavo? Buenas noches, gracias por estar ¿Cómo te va? Buenas noches, un gusto Igualmente, igualmente, igualmente Bueno, vos hablás, y también hablando de olvidados, ¿no? De Estaniano López pero también de aquel ya, justamente, olvidado Violet Massé, ¿no? Un catalán que hizo un trabajo extraordinario hay un pueblo de Córdoba que lo recuerda pero digo, su papel en la historia me parece que no es tan frecuente de recorrer y que tiene que ver con esta distorsión para ser elegantes en el término de la historia argentina acerca de cómo estábamos, ¿no? allá por comienzos del siglo XX, Gustavo Sí, una de las paradojas que uno cuando escucha a determinados políticos, incluso algunos pseudo-historiadores, vamos a llamarlo es que se dan a personajes históricos muy importantes como Roca, pero no conocen la obra de Roca y voy a dar un ejemplo Julio Argentino Roca fue el que le dio la autorización y los fondos a Violet Massé que era un ingeniero, un médico catalán para que haga una investigación sobre la situación de la clase trabajadora argentina a principios del siglo XX y las conclusiones a las que llega Violet Massé son conclusiones espantosas ese informe que uno puede consultar porque ha sido muchas veces reeditado muestra que la situación de los trabajadores, de los humildes y de los pobres en la Argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX era muy, muy frágil, con muchas carencias, con muchos problemas y lejos de esa arcadia que se quiere dar a veces desde algunos sectores de esa sociedad supuestamente de movilidad ascendente que no tenía nada que ver con un informe que fue hecho ni más ni menos para el segundo gobierno de Julio Argentino Roca y que hizo el gran intelectual y socialista de Violet Massé el concepto que revela Violet Massé es que había un grupo que pasaba bomba pero una gran cantidad, la enorme mayoría sobre todo de los trabajadores argentinos que estaban en una precariedad total, absoluta claro, claro, tanto es así que 40 años después Alfredo Palacios hace el mismo recorrido que Violet Massé publica un libro, El dolor argentino donde la situación de los trabajadores, de los menesterosos de nuestra querida república sobre todo del norte, era la misma y el diagnóstico tanto de Violet Massé como el diagnóstico de Palacios es un diagnóstico que por ejemplo había dado León Trotsky en su historia de la revolución rusa un pequeño sector que gozaba de todos los bienes y la inmensa mayoría en un desierto de pobreza y de necesidades y bueno, reitero esto Abel porque es importante remarcarlo aquellos que se llenan la boca hablando de Julio Argentino Roca desconocen cuestiones ligadas al gobierno de Roca entonces es más preocupante porque significa que hay mala fe o que hay ignorancia con respecto al conocimiento de la historia ahora, vos en tu artículo, que digamos, convocó esta, da lugar a esta entrevista porque lo leí, me impresionó mucho no solamente ya en aquellos años hoy remotos de Alema C, Alfredo Palacios sino que mucho más recientemente en el tiempo también hay datos que hablan de otras realidades que se manejan y que hablan también de ese denominador común de la deliberada distorsión histórica, ¿no es cierto? es decir, distorsionar la historia con un fin estrictamente político sí, y el dato que voy a dar es del Banco Mundial no es de ningún economista argentino ni ningún partidario que revelan que en 1974 hace 50 años la Argentina tenía un producto bruto 50 años, producto bruto per cápita igual al de Canadá y al de Australia con 5% de pobreza y no había indigencia, ¿no? esto lo remontó también hace poco Carlos Leiva, que es un historiador muy serio él tuvo a su cargo en aquel momento en la investigación sobre la pobreza en la Argentina y estos datos de general se reconocen y hay que decir claramente que la política económica, social globalmente en la Argentina cambió a partir del 24 de marzo de 1976 eso también se quiere reescribir se quiere reescribir, hay una mala intención minimizando el papel de la dictadura militar en el reordenamiento social el disciplinamiento social que sufrió nuestra querida República sobre todo la clase trabajadora pero también los empresarios nacionales y muchos sectores ligados a una economía que tenía un mercado interno sumamente pujante en aquel momento Corregime Gustavo, Carlos Leiva fue colaborador del equipo de Gelber ¿no es cierto? Ministro de Economía de Perón Ojo, él no es peronista no, no, no es de origen democrático cristiano y tiene un libro excelente que es sobre el tercer gobierno de Perón donde se analizan todas las medidas y es de donde saco estos datos que estoy diciendo sobre el PBI per cápita de la Argentina pobreza y ausencia de indigencia Leiva está vivo y hace poco Alejandro Bercovich lo reportó en su programa muy lúcido por cierto y cuenta cosas recordemos el pacto social aquel pacto que trajo Perón en su tercera presidencia duró poco porque murió al poco tiempo pero que de algún modo digamos Leiva estuvo ahí en la elaboración junto a Gelber de ese intento de normalizar las cosas después de la dictadura del que comenzó con Onganí y terminó con Lanús Sí, sí es un economista profesional de primer nivel está vivo permanente uno puede encontrar un montón de reportajes sus libros son muy interesantes pero mi artículo Abel también básicamente quería desmitificar esa historia esa Arcadia reitero ese paraíso que vivía la Argentina a fines del siglo XIX que ni más ni menos obvia la crisis de 1870 por la cual la Avellaneda lanzó la famosa frase hay que ahorrar sobre la sangre y la sed de los argentinos para restaurar el crédito público o la crisis de 1890 la crisis de la Baring que es un fiebre económico fenomenal que Julián Martel un periodista de la Nación en un trabajo que se llama La Bolsa muestra el espíritu de especulación y después los datos en el aire que nacen a partir de un trabajo de un economista de la OCDE un inglés Mangus Addison donde él plantea una serie de variables muy en el aire porque hasta 1946 en la República Argentina no había cuentas nacionales solamente había una investigación que había hecho el gran economista Alejandro Bunge en 1917 sobre que tenía un cálculo aproximado de la riqueza y el ingreso de la Argentina pero no hay datos de ninguna manera y fíjate vos que el mismo Madison que es la autoridad más seria más allá del intento de hacer una historia económica mundial con un enfoque serio es interesante para investigar él pone a la Argentina en el número 11 jamás puso ningún historiador serio de la Argentina ni del mundo puso a la Argentina en el primer lugar porque no había datos no había datos estaba en el lugar número 11 para él incluso Lucas Diab y Gertzunov que tiene una historia económica muy interesante dicen que en 1880 hacen un cálculo que el PBI per cápita de la Argentina era el 73% de Estados Unidos y 40 años después estaba en el 63% o sea hubo un retroceso no hubo entonces yo creo que tenemos que empezar a ser mucho más rigurosos porque acá se habla mucho de un lado del otro de los relatos pero son argumentos sin datos sin elementos empíricos serios y esto lleva a una tergiversación enorme de la política porque todo esto se utiliza por aquello que George Orwell en 1884 dice popular el pasado el conocimiento del pasado significa controlar también el futuro totalmente me parece a mí que se puede explicar un montón de medidas económicas absolutamente fuera de de tono social basándose en en datos o en historias que no tienen ningún sustento empírico como decía para terminar y esto lo digo yo no lo pongo en tus labios el reivindicar aquella época y tratar de emular las condiciones de aquella época nos llevaría a aquella época y las cosas ya vimos con Bialema C como estaban ¿no es cierto? tal vez volveríamos a aquella época con los datos o los elementos que hoy se quieren poner en juego ¿no? sí tampoco no hay que tirar el chico con el agua sucia porque hubo un montón de cosas la unificación de la moneda nacional la ley 1420 que nos dio educación común a todos los argentinos es decir hubo muchas causas positivas de aquella época que podemos rescatar pero intentar traer una realidad una argentina que como decía Alberti era una nación que hablaba de una nación para el respeto argentino a esta realidad de 2024 me parece casi casi un disparate ¿no? así es Gustavo un gusto como siempre y bueno te convoco para una próxima ocasión para seguir hablando de estos temas tan interesantes relacionados con la historia que es madre y maestra ¿no? es digamos es la de la que somos herederos y a su vez nos debería enseñar para por lo menos no cometer los mismos errores así que muchas gracias un abrazo grande para vos le mando un abrazo a toda tu audiencia hasta la próxima Gustavo muy amable Gustavo Batistoni hombre de firmat periodista escritor historiador que tiene interesantísimos artículos en su de puño y letra se llama su sitio en internet el lugar en donde pueden acceder a historias poco conocidas a personajes olvidados en fin es apasionante lo que él hace y este y el último su último libro es el libro sobre Stanislav López y su participación en aquellos años olvidado por la por la historia grande ustedes saben que la historia se escribe con determinados intereses y la historia que nos han enseñado de manera mayoritaria ha sido la historia mitrista que tiene objetivos políticos muy muy claros esto ya está fuera de toda discusión desde hace décadas bien vamos a una pausa ahora y después seguimos con fuera de agenda hasta las 21 ahora